El director de los cementerios municipales, Juan Campos, denunció a las ONG que buscan lucrarse de las necesidades del Campo Santo y también habló sobre los combates contra la inseguridad en estos lugares. Quiero alertar de supuesta ONG y supuestos sindicatos que se hacen llamar de los cementerios que cada vez que nosotros hacemos mantenimiento a los cementerios, ellos realizan campaña de recolección de fondos a nivel nacional e internacional y se apropian de esos fondos. Porque no contribuyen para nada con el mantenimiento de los cementerios y tampoco queremos que contribuyan. Lo que queremos, ese tipo de organizaciones corruptas, ese tipo de organizaciones piratas, es que dejen de utilizar el nombre de los cementerios para recobrar fondos para su beneficio propio. En materia de profanación de tumbas, eso tiene más que de leyenda urbana que de realidad. Que si hay y nosotros estamos combatiendo eso, hemos logrado desmantelar algunos grupos organizados que se dedicaban a eso, pero no era profanar tumbas como tal. Lo que tenemos el problema en este momento son aquellos chatarreros que van recogiendo cabillas, piezas metálicas, barandas, rejas o tuberías para revenderlas en unos sitios que de manera clandestina están reciclando ese material. Ya incluso los organismos de seguridad están tras la pista a través de los equipos de inteligencia para ese tipo de empresas que le compran a estos ciudadanos malvivientes Este tipo de material residual proveniente pues del desmantelamiento de alguna de las tumbas, de alguna de las áreas externas que tienen las tumbas. Hay otro elemento que hablan sobre inseguridad. El cementerio, los cementerios no son áreas aisladas de la ciudad. Aquí alrededor del cementerio hay gran cantidad de sitios donde por lo general pueden haber concentración de personas muy buenas, de núcleos familiares muy buenos, de trabajadores muy buenos, pero también de maleantes y delincuentes. ¿Qué nos conseguimos nosotros en sectores como estos, donde sobre todo para la parte sur de este cementerio abundan? Tascas, bares, cualquier tipo de sitio donde venden licor de manera descontrolada. Por supuesto, eso genera concentración de delincuentes, de consumidores de droga y bueno, y están siempre merodeando todos estos alrededores allí. Pero no quiere decir que aquí dentro del cementerio abunde la delincuencia. ¿Por qué? Porque son muy pocos los vecinos y vecinas que vienen para acá para los cementerios, el cementerio de Vallavista sobre todo. Para finalizar, pidió a los deudos involucrarse en el mantenimiento de los espacios para seguir recuperando progresivamente los cementerios. Daniel Oviedo, Noticias Barquisimeto.